La poesía es absolutamente necesaria porque siempre pensamos que no sirve para nada. Y la poesía es la que nos salva, es la que aparece en los momentos difíciles. Es la que cierra un telediario cuando ha habido una catástrofe. Es la que te acompaña cuando un socio te traiciona o la mujer te deja. El Club de Lectura Pernatel es un punto de encuentro cultural en San Sebastián de los Reyes. Un hervidero de letras, versos y emociones. Y el pasado miércoles 23 de octubre por la tarde, el protagonismo fue para Rafael Soler y su libro Memoria y No. Memoria y No nace de dos certezas. Una, que la memoria es piadosa, de esto vamos a hablar hoy. La memoria nos ocurre siempre con recuerdos bellos, amables. Pero hay otro tipo de recuerdos que hay que buscarlos. Y la segunda certeza es que lo que no nombramos no existe. ¿Qué ocurre cuando la memoria te abandona, entras en ese desamparo de no recordar exactamente las cosas? De eso va el libro. No es un libro alegre, pero es un libro sincero. Memoria y No, del poeta Rafael Soler, vuelve a desprender libertad creativa, la de una de las firmas más ilustres de la literatura contemporánea. El autor valenciano, con títulos míticos como El grito o El corazón del lobo, cuenta con una amplia y multidisciplinar trayectoria. Y aquí volvió al club de lectura Pernatel con más páginas inspiradoras, de las que, seguro, dejan un grandísimo recuerdo.